1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Y las rosas al lanzado y también las llagas que parecen ser humano Una fe tan señalada siempre esperada por todos ¡Decisiete! Los devotos y creyentes de un santo tan milagroso Sanctón está ganando, a peincon cansan aquellos Que han recibido las gracias de sus milagros tan buenos Ocho, Obatala, Chancón y Yemayá Abalo, Ayer los llaman, esta va a celebrar Ocho, Obatala, Chancón y Yemayá Abalo, Ayer los llaman, esta va a celebrar Nos vamos a reunir, ante su imagen sagrada Para tu fe y devoción, demostrarle nuestro amor Sí, 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 sí Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro Seguro la pila en la concorra Y te duele al trampa o en huele Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro Y pídele pa' ti, pídele pa' ti Pa' que también te ayude a mí Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro Llegame a ti las nenas Que va a decir ser humano Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro ¿Dónde la ves de pepillo? Yo quiero que el santo ayude a Rocillo ¡Ah, Rocillo! Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro Y el no, el león de las blancas y las medias ¡Guantéle Fonso! Oye, me padea, me padea El que no tiene de conco, tiene de carabalí ¡Oh! No quiero tirar, tirar, responde yo Por eso no de mundo, caminando, viendo, viendo este rincón Y desde el señor de los mileros, vamos a decir ¡Ay! Pero que cuídame tú Cuídame mi salud, babalú Pero que dice la gente Cuídame mi salud, babalú Y yo te muestro que es diferente Cuídame mi salud, babalú Pero que cuídame tú Cuídame mi salud, babalú Más ojo mamá y un maí todo lo mismo Cuídame mi salud, babalú Cuídame mi salud, babalú Oye, cuídame mamá Cuídame mi salud, babalú Quítate, córrede, pa' que los malos se vayan pa' allá Y vamos a hacer el pozo la valla Pa' que los malos se vayan pa' allá Pa' que los malos se vayan pa' allá Guacha, tira la toalla Pa' que los malos se vayan pa' allá Pa' que los malos se vayan pa' allá Pa' que los malos se vayan pa' allá Pa' dónde, pa' dónde Pa' que los malos se vayan pa' allá Pa' que los malos se vayan pa' allá ¿Cómo va? Pa' que los malos se vayan pa' allá Pa' que los malos se vayan pa' allá Pa' que los malos se vayan pa' allá ¡Suscríbete al canal!